Bienvenidos a todas y a todos al primer conversatorio internacional del Observatorio de la Educación Peruana. Este primer conversatorio se llama, es la educación en el contexto de la pandemia COVID-19 y estaremos realizando la presentación del informe desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y UNESCO-Santiago, que lleva el mismo nombre de este conversatorio. Les quiero dar la bienvenida a Madeline Suñiga, directora de la campaña peruana por el derecho a la educación, a Manoli Guíñiz, que es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a Catalina Opazo, que es miembro del equipo de educación de UNESCO-Santiago. Como les estaba comentando, este es el primer conversatorio internacional del Observatorio de la Educación Peruana. El observatorio es una iniciativa implementada por UNESCO-Perú en el marco del proyecto Horizontes de Educación Secundaria Rural y el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El observatorio tiene como finalidad la realización y difusión de artículos y de investigaciones sobre la educación secundaria, la educación rural, la educación y los objetivos de desarrollo sostenible y la ética y la ciudadanía vinculados en el ámbito educativo. El observatorio fue lanzado en julio de este mismo año, estamos todavía comenzando y por ahora estamos centrados en el trabajo en el ámbito educativo en el contexto de la pandemia COVID-19, por lo cual creo más relevante que nunca este conversatorio que estamos realizando. Quiero darles las gracias a todas las personas que nos están siguiendo tanto desde Zoom como desde las redes sociales y espero que sea el primer conversatorio de muchos. Pueden encontrar ya algunos artículos relacionados específicamente con este informe que hemos publicado tanto la investigadora Rosario Cosar como yo, André Alonso Pastor, quien soy el coordinador del observatorio y esperamos que este conversatorio les sirva para ampliar las miras y las expectativas sobre lo que se ha venido desarrollando desde el ámbito educativo en América Latina y el Caribe desde que comenzó la pandemia en marzo. Ahora, sin más dilación, le quiero dar la voz a Catalina Opazo, representante de UNESCO-Santiago, para que nos hable de la elaboración del informe y las principales reflexiones. Gracias, Catalina. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí presentando este informe. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles una presentación. Por favor, si ustedes me confirman que se vea bien. Efectivamente se ve. Se ve bien. Perfecto. Veo que alguien está queriendo entrar. Eso sí, hay un llamado. Sí, se me cruzó. Bueno, como bien ya se presentó, lo que yo les quiero comentar es sobre este documento que terminamos de elaborar el mes pasado, en agosto, que es la educación en tiempos de la pandemia del COVID-19. Es un documento que elaboramos en conjunto, UNESCO y CEPAL, ambas oficinas de Santiago, pero para América Latina y el Caribe. Entonces es un informe que busca mirar la realidad. Y como aparece aquí, tiene como objetivo poder visibilizar la diversidad de consecuencias que ha tenido la crisis sociosanitaria del COVID-19 a corto y a mediano plazo y poder plantear algunas recomendaciones, naturalmente recomendaciones que son dinámicas, incipientes, porque todos los días vamos teniendo nueva información, ¿verdad? Y en este contexto, este mapa que yo tengo acá no es el actual, es un mapa donde se muestra los cierres de escuelas en un momento como más amplio, donde estuvo más extendido. Las escuelas, los países que están en Morado ahí son los que tuvieron cierres en todo el país, los que están en Rosado, los que fue el cierre localizado y los azules, los que no. Pero tuvimos más de 190 países a nivel mundial que suspendieron las clases, más de 1.500 millones de estudiantes, 663, perdón, millones de docentes en el fondo, solo para que entendamos que la magnitud es grande. Y en particular en nuestro continente, esto nos pega de una manera especial, específicamente por la desigualdad estructural que tenemos, donde vemos dos dimensiones. Desde el punto de vista social, ya veíamos que la situación se estaba deteriorando en los últimos años con un aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social apareciendo a través de manifestaciones, protestas en distintos países. Y por otro lado, grandes brechas en los resultados educativos que son persistentes también y que no solo tienen que ver con esta desigualdad en términos de los recursos a nivel de nuestro continente, sino que también de una desigual distribución de los docentes en general, podemos decir, pero en particular de los docentes que están mejor calificados, donde los docentes mejor calificados tienden a concentrarse en zonas urbanas, con mayores recursos económicos, en desmedro de países o de regiones dentro de países, con menos ingresos en zonas rurales, donde además tiende a concentrarse mayor población indígena inmigrante. Entonces, yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero es importante como visibilizar esta situación. Y aquí yo traje algunas como pequeñas imágenes del documento, obviamente que esta presentación es una invitación a que ustedes puedan leer el documento, al final de la presentación hay un link y se los pueden dejar en el chat, etc. Entonces voy a ir pasando rápidamente por los distintos temas que aborda este documento, que los deje motivados, pero para leer. Acá tenemos un gráfico del tipo de respuestas que fueron, o que tomaron medidas de suspensión y algún tipo de acción en relación a ellos, ¿ya? Y esto es un gráfico que tiene que ver con la temporalidad, aquí tenemos marzo, abril, mayo, junio, supongo que ven mi flechita, hasta agosto, donde de marzo partimos lentamente, esta línea azul o verde muestra la cantidad de países y las barras la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Donde fue aumentando y a fines de marzo, abril y mayo tuvimos el mayor cierre de colegios y la mayor cantidad de estudiantes afectados. Hoy día la situación es un poco incierta, hay muchos países que están abriendo localizadamente, la mayoría, pero sabemos que en los países del hemisferio norte ya ha iniciado un rebrote, entonces es poco certero saber si esto significa que vamos a tener una disminución en la pandemia y por lo tanto en los cierres de escuela o podemos volver, además dependiendo un poco de los años escolares, que son distintos de los distintos países del país. Pero en ese contexto, la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, nosotros tuvimos datos de 29 de ellos, realizaron o están realizando algún tipo de acción de aprendizaje a distancia. La línea de arriba es el total, de un total de 31, 29 estaban realizando algún tipo de aprendizaje a distancia, muchos de ellos en línea, la mayoría 26 y 24 fuera de línea, si se fijan aquí hay 22 países que trabajaron en línea y fuera de línea, no están los que hicieron ambas cosas, ¿verdad? Y además se ha ido ampliando la transmisión de programas educativos por televisión o radio, programas de plataforma en línea de aprendizaje a distancia, no necesariamente sincrónico, entregas de dispositivos tecnológicos en algunos países y mucha entrega de materiales, ¿verdad? Eso sí, tenemos que solo cuatro países pudieron dar una respuesta de entregar masivamente clases en línea en vivo, ¿verdad? Muchos países lo hacen algunos colegios, pero esto estamos mirando las políticas nacionales. Y luego nos preguntamos por cuál es la continuidad del aprendizaje y el impacto curricular en estos contextos, porque lo que hemos podido observar es que en el fondo se hizo una respuesta de emergencia para mantener la continuidad educativa. No obstante, y como lo podíamos suponer desde un principio, la posibilidad de beneficiarse de esa continuidad y lograr aprendizajes es muy diversa y es incierto realmente aún cuál es el impacto curricular que van a tener esas medidas, ¿ya? Principalmente porque tenemos acceso desigual a conexiones de internet, vamos a verlo un poco más adelante, pero además tenemos distribución desigual de los recursos y de las estrategias. No basta solo tener la conexión a internet, tener los dispositivos, sino que también el aprendizaje a distancia demanda de ciertas condiciones en el hogar, de ciertas habilidades desarrolladas por los y las estudiantes de autoaprendizaje, autorregulación, etcétera, que no están equitativamente distribuidas, ¿ya? Y en términos generales lo que podemos decir es que, hay más detalle en el documento aquí, han habido alternativas y soluciones muy diversas que tienen relación con los calendarios escolares, habían países que estaban iniciando su calendario escolar en marzo y otros más bien que estaban entrando en su último semestre o el último periodo del año, ¿verdad? Y que cierran en junio, julio. Entonces la situación varía mucho si estaba iniciándose el año o se estaba cerrando. Los países que estaban cerrando muchos decidieron hacer un cierre anticipado y hoy día se están enfrentando a la situación de la nueva apertura. Y lo que se ha hecho es una priorización de esfuerzos para mantener el contacto y la continuidad educativa y generar ajuste a las condiciones de implementación curricular. Y también, un tema que es bien relevante, pensar en la contextualización y la pertinencia de los aprendizajes. No solo tomar decisiones de qué es lo que se reduce en este contexto, sino que qué aprendizajes o qué habilidades son importantes, tales como la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el autocuidado y el cuidado de los otros, el desarrollo de competencias o habilidades socioemocionales, la salud, en contexto de crisis sanitaria. Y en esto, las recomendaciones que hace el documento es, uno, considerar la voz de todos los actores, y vamos a ver eso reiteradamente como un elemento prioritario, estudiantes, docentes, padres y madres, y pensar que los procesos de recuperación y continuidad educativa proyectados hacia el momento de la reapertura de las escuelas tienen que considerar estas diferencias y las desigualdades que se han profundizado en este periodo. O sea, el regreso va a ser un regreso que se va a enfrentar a una condición de mayor desigualdad en los aprendizajes y en la posibilidad de haber hecho seguimiento curricular durante este periodo. Entonces, es necesario pensarlo desde ahí. Esto no me voy a detener, solo una mirada de aquellos países en los que teníamos información comparable de acceso a la conectividad, ¿ya? Yo no alcanzo a ver, pero en la última columna está los países OSD, y la penúltima, los países de América Latina, luego algunos países específicos, y como vemos, mayoritariamente hay un buen, podríamos decir, acceso a la conexión a internet, hay un relativo, buen acceso, 60% de la población en América Latina, no teníamos datos para el Caribe al respecto, a propósito, que tiene computadora, pero un grupo pequeño que tiene acceso a software educativo. Que hoy día podríamos decir que probablemente no es lo más relevante porque se han puesto a disposición muchos software programas, los mismos materiales que han puesto a disposición los países. El problema está acá, que este gráfico nos muestra la desigualdad que se produce entre los países, compara Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, el cuartil 1 y el cuartil 4, en acceso a computador, escritorio o portátil y a tablet. Y ahí ustedes pueden ver cómo, dependiendo de los países, eso varía, pero hay en general una desigualdad importante, sobre todo en lo referido a acceso a computadores. Y en ese contexto, surge una preocupación importante, que eso lo vimos aparecer fuertemente entre abril y mayo, y es una discusión que aún se mantiene, que tiene que ver con cómo se adaptan los procesos de evaluación. Y aquí yo diría que hay tres temas relevantes. Uno, respecto a la promoción de los estudiantes. Dos, las decisiones respecto a las evaluaciones estandarizadas o de gran escala, ya sea para, por ejemplo, docentes, o para cerrar ciclos escolares, para, en el fondo, certificar estudiantes, o las evaluaciones estandarizadas que se usan para hacer seguimiento de la calidad de los sistemas educativos, que, por ejemplo, en el caso de Chile, tiene consecuencias para los establecimientos, o los colegios y las escuelas. Y, por otro lado, la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento, retroalimentación y evaluación más bien formativa. Entonces, son como las tres dimensiones que se han puesto en discusión. Respecto a la aplicación de evaluaciones estandarizadas o de gran escala, la mayor preocupación es cómo se generan, o la dificultad más bien, para generar las condiciones que aseguren la equidad y la confiabilidad en su aplicación y en su utilización. ¿Verdad? Y lo que vemos es que las respuestas también son bastante variadas. En algunos casos, estas evaluaciones han sido adaptadas. En otros casos, se han reducido. Solo, por ejemplo, a ciclos terminales en el caso de estudiantes, o a las situaciones en las que se consideran como inminentemente necesarias, y en algunos casos se han eliminado. ¿Verdad? Hay una tendencia en el caso de la promoción a evitar la repetición. En general, valoramos, sabemos que la repetición es un antecedente que lleva más bien a la desvinculación educativa y a la desmotivación, y en este contexto, más bien, tendríamos que proyectar cómo se hace el acompañamiento posterior. Y lo que les decía antes, la discusión o la preocupación, sobre todo, por la relevancia en la función formativa de la evaluación. Y aquí, las recomendaciones específicas son sopesar la oportunidad y la utilidad de la evaluación para poder proporcionar retroalimentación a las y los estudiantes y monitorear sus aprendizajes, en el fondo, poniendo énfasis en eso, y buscar mecanismos que aseguren la equidad del proceso evaluativo, considerando aspectos como el progreso en los aprendizajes, la disponibilidad de infraestructura, en el caso, por ejemplo, de tener que aplicarse evaluaciones de gran escala, incluso las condiciones socioemocionales que efectivamente están afectando las posibilidades de aprendizaje y de resultados de los y las estudiantes. Y luego, el documento aborda un tema grande sobre la necesidad de apoyo a docentes y directivos escolares. En general, nosotros lo que hemos visto es que docentes y directivos en general han sido los que han puesto el trabajo directo para la continuidad educativa, en el fondo, en eso, es muy importante hacer un reconocimiento sistemático y significativo a los y las docentes que han estado haciendo este trabajo. Y hay como dos dimensiones fundamentales. Uno, el trabajo que han tenido que hacer respecto a condiciones de aprendizaje a distancia, que implica no solo el uso de las tecnologías de la informática y la comunicación, nuevas plataformas, en el fondo, como nuevos formatos y los temas de conectividad, sino que también lo que implican los ajustes curriculares y las transformaciones metodológicas para poder trabajar en este contexto. No es solo aprender a usar la herramienta, sino que también aprender a enseñar. Y en eso tenemos que, en general, los docentes de América Latina tienen una formación, en general, reconocen tener una formación en el uso de tecnologías, pero no así tienen una seguridad en el uso de esta. A la vez de reconocer de haber tenido una formación en su formación inicial, esta información de la prueba PISA donde se toma, perdón, de la prueba TALIS, la encuesta a docentes, dicen, ¿tienen formación? No obstante, es una de las demandas de mayor formación continua y apoyo también, el uso de tecnologías. Entonces, en el fondo, esto nos está dando cuenta que la formación recibida no los seguriza y no es suficiente para ellos en el periodo previo a la pandemia. Obviamente, en este periodo había un aprendizaje intensivo, pero un poco al ensayo y error o con algunos aportes específicos que han hecho algunos estados o instituciones específicas. Y, por lo tanto, vemos una demanda importante de formación y desarrollo profesional. Hay varias experiencias que se han estado desarrollando en este tiempo, pero hay un gran desafío en la continuidad, como en la post-pandemia o en el periodo que todavía nos queda de pandemia, de pensar la formación y el desarrollo profesional no solo en tanto uso de tecnología, sino que también en la preparación curricular y metodológica. Acá abajo en este gráfico, yo sé que probablemente no lo ven completamente, no tiene la letra muy clara, está en el documento, pero ahí están un poco los apoyos que han dado los estados a los docentes. Solo dos tenemos que han entregado dispositivos digitales, tres han entregado contención emocional, no los voy a revisar todos, pero la mayoría han entregado cursos de líneas o recursos metodológicos dirigidos hacia los docentes. ¿Verdad? Y por otro lado, vemos que hay un tema relevante que tiene que ver con las condiciones laborales. Desde el principio se ha venido alertando la necesidad de mantener las condiciones contractuales de los docentes, eso ha variado también de país en país y afecta especialmente a los docentes y las docentes que trabajan en los sistemas privados. América Latina ha tenido un proceso de privatización importante en la educación y en centros educativos privados donde se depende del financiamiento de las familias efectivamente está existiendo un problema importante para poder mantener la situación o la condición contractual de los docentes. Y por otro lado, hay un tema que son los tres puntos que están ahí al centro que tiene que ver como con las condiciones del ejercicio profesional. Un punto importante es entender que en América Latina la mayoría de las docentes son mujeres y también por nuestros patrones culturales sobre las mujeres recae la mayor cantidad de trabajo doméstico, crianza, cuidados, etc. Entonces, sobre todo las profesoras están fuertemente demandadas en este sentido por la sobrecarga laboral que implica el trabajo a distancia por el estrés ambiental pero también por sus roles domésticos o de crianza. Y en síntesis, lo que nosotros vemos como los apoyos requeridos por docentes serían la formación, asesoría y los recursos para trabajar en diferentes formatos de educación a distancia. Por diferentes formatos nos referimos a no solo plataformas virtuales sino docentes que hoy día están haciendo clases mediante radio o están entregando materiales impresos a sus estudiantes, ¿verdad? Hay que pensar como la variedad que tiene nuestro continente. El apoyo para mantener y profundizar los avances en la innovación metodológica y la implementación de formas alternativas de enseñanza. Creemos que es muy importante que lo que han logrado desarrollar los y las docentes en este tiempo se sostenga. Hay una semilla de innovación importante para pensar la educación que viene y eso es importante pensar en cómo vamos avanzando o manteniendo o apoyando eso. Hay una necesidad evidente de resguardo a la salud y al apoyo socioemocional para ellos mismos pero también en el rol que ellos cumplen respecto a los estudiantes y sus familias. la garantía de continuidad laboral que ya hablamos y un aspecto importante es el fortalecimiento de las redes locales del profesorado mediante espacios de apoyo aprendizaje elaboración de propuestas colaborativas etc. Y para cerrar el documento tiene dos temas que han cruzado transversalmente el trabajo en esta pandemia uno que es el impacto psicológico y socioemocional en la comunidad educativa ya lo yo lo he venido como mencionando a lo largo de la presentación vemos que hay una relevancia muy importante en el soporte socioemocional que brindan los y las docentes a los y las estudiantes y a sus familias y donde mantener la continuidad del vínculo pedagógico en el sentido amplio en el fondo que implica la actividad de enseñanza el aprender por parte de los estudiantes pero la conexión que existe con los docentes y las docentes es muy importante y en eso hemos visto la relevancia de esta dimensión afectiva por otro lado lo que mencionaba recién sobre el soporte de redes entre docentes y el desarrollo de una dimensión transversal en el currículum que es el aprendizaje socioemocional entendiendo que no tiene que ver solo con la respuesta inmediata como el apoyo o el soporte o la contención hoy día sino que también con el desarrollo de ciertas habilidades que puedan ayudar a manejar estos contextos para adelante manejar situaciones por ejemplo de discriminación frente a grupos que se consideran portadores o en mayor riesgo de portar el virus y por lo tanto se pueden generar situaciones de discriminación etcétera y por último pero no menos importante la necesidad de priorizar aquellos grupos más vulnerables ¿verdad? entendemos que la agenda 2030 tiene como imperativo ético y político esta idea de no dejar a nadie atrás y eso implica pensando justamente lo que veíamos como un contexto desigual en donde la pandemia afecta a distintos grupos de forma desigual cómo podemos atender a grupos acá están los grupos que nosotros vemos como potencialmente más afectados por la pandemia aquellos grupos que están en pobreza y precarización laboral estudiantes y familias migrantes todos los y las estudiantes que tienen baja o nula conectividad por aislamiento por ruralidad o también por condiciones materiales que no les permiten tener buena conectividad niñas y mujeres personas con discapacidad u otras necesidades educativas especiales y los pueblos indígenas y ahí un punto que nos parece primordial es atender el riesgo de la desvinculación educativa y del abandono escolar en aquellos grupos con mayor vulneración o que están siendo más afectados por las condiciones de la pandemia y en síntesis ya para ir cerrando para no extenderme tanto más de lo prometido vemos estos desafíos prioritarios ¿verdad? equidad e inclusión en la respuesta educativa considerando aquellos grupos más marginados y más vulnerados calidad y pertinencia pensando en cuál es el currículum y cuáles son los aprendizajes que hoy día son más importantes una mirada sistémica del sistema educativo valga la redundancia donde es necesario preparar a todo el sistema para responder ante esta crisis y otras posibles una respuesta intersectorial e interdisciplinaria y la generación permanente de alianzas de colaboración y cooperación entre diferentes sectores y actores eso es en términos muy generales el documento que les invito a leer ahí está mi contacto por cualquier cosa y el link que no es tan fácil de copiar así que ahí podrán acceder a ellos de donde se puede descargar el documento muchas gracias muchísimas gracias Catalina por la presentación por la lucidez de todos los elementos más importantes que ha sido destacando un poquito de cada uno de los puntos del informe nosotros en el observatorio sí que nos lo hemos leído muy detenidamente de hecho hemos sacado dos pequeños articulitos intentando resumir toda la gran profundidad que tiene el informe nosotros nos hemos estado centrando un poquito en el enfoque que se le puede dar desde Perú y sí que consideramos que este conversatorio conversatorio tiene que servir como una invitación a todas las personas ya sean docentes decisores públicos estudiantes etcétera a leerlo porque de verdad sí que sirve como un análisis muy importante a la situación que se vive tanto en Chile en Perú como en el resto de América Latina y el Caribe muchísimas gracias por la enorme labor que han hecho y una vez más les invitamos a leer el informe lo pueden encontrar también a través de los últimos enlaces que hemos subido a la página del observatorio y les invitamos entonces a conversar y a participar a todas las personas que se han estado incorporando ahora a la charla ella era Catalina Opazo trabaja en UNESCO Santiago es una de las personas que ha elaborado el informe de la CEPALI UNESCO y ahora le vamos a dar la voz a Madeleine Zuñiga directora de la campaña peruana por el derecho a la educación gracias Madeleine adelante muchas gracias a ustedes al contrario por esta invitación y para empezar felicitar el trabajo de UNESCO la verdad yo sí he leído el informe completo y es realmente muy completo eso hay que felicitar nuevamente reitero a OREAL con UNESCO porque uno tiene mirada a toda la complejidad que es la educación en realidad y como esa complejidad se ha visto ahora doblemente desafiada digamos por esta crisis sanitaria que está afectando al mundo entero verdad entonces es una situación muy difícil pero tenemos confianza en que saldremos adelante las recomendaciones que da la propia UNESCO yo valoro mucho esto de haber cuidado y llamar la atención a todo el aspecto socioemocional la carga afectiva que está realmente inherente en todo el proceso que estamos viviendo en este momento siempre ha jugado un rol importante la afectividad en los procesos de aprendizaje pero hemos dicho si el niño tiene un buen clima va a aprender bien ahora el clima es tremendamente tenso incierto de miedo y entonces los retos los desafíos para tener una estabilidad emocional que permita aprendizajes y que permita un vínculo sano también entre docentes y alumnos se vuelve como repito mucho más desafiante todo lo que ha dicho Catalina de una u otra manera está presente en el Perú pero pienso repito que es posible salir adelante felizmente tenemos políticas nacionales nuevas especialmente que si las cumplimos las implementamos oportunamente y adecuadamente con una buena fin creo que podremos comenzar a salir de este proceso no rápidamente de ninguna manera pero por lo menos sentir que es posible hacerlo la situación es tan compleja y tan incierta la posibilidad de ya se acaba la pandemia que nosotros pensamos que las políticas las estrategias las medidas que se dicten deben tener una como contexto como marco considerar una situación de emergencia estamos en una situación de emergencia y emergencia sostenida como bien dijo Catalina en algún momento cada día hay una novedad cada día hay un dato que nos pone una sonrisa en el rostro o una preocupación más en el rostro ¿verdad? entonces este considerar que estamos viviendo una etapa de emergencia sostenida sin saber cuándo cuándo termina creo que es demanda realmente casi como un imperativo pensar más que nunca en la intersectorialidad la necesidad de una intervención multidisciplinaria pero también de sectores públicos diversos ¿verdad? de la necesidad de la articulación entre los diversos niveles de gobierno y el otro inter que es la interseccionalidad que tiene que ver con considerar la gran diversidad de la población peruana y de cualquier otro país eso está directamente relacionado con la agenda 2030 la campaña peruana como miembro de la campaña mundial y la campaña latinoamericana realmente está comprometida en hacer lo posible para difundir en primer lugar la agenda pensamos que nunca antes hace 5 años que se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas ¿verdad? esta agenda sostenible al 2030 pero lo importante es decir que esa agenda surge porque se identifican 3 grandes problemas en el mundo miren hace 5 años era número 1 la pobreza la pobreza que impactaba al mundo entero las grandes desigualdades no son de ahora son de hace décadas disculpen este y y el planeta el no el no el no considerar el no poder este disculpen una llamada que se filtró este y no tener en cuenta el cambio climático y de qué manera los cambios en el planeta estaban afectando seriamente nuestras vidas entonces esos grandes problemas pobreza desigualdades y los efectos del cambio climático fueron los problemas que trata de digamos encontrar soluciones la agenda 2030 con sus 17 ODS lo importante es recalcar que esa agenda está realmente basada en marcada en los derechos humanos y así como los derechos humanos son indivisibles interdependientes entre ellos así también lo son los objetivos de desarrollo sostenible el ODS 4 educación es reconocido por ser uno de los de los ODS tal vez más importantes como el como el derecho a la educación ¿por qué razón? porque da paso al ejercicio de otros derechos y si logramos cumplir con el enunciado del ODS 4 pues por sí sin duda alguna con gran certeza podremos estar labrando el camino para alcanzar muchos otros ODS ¿no? hablar de inclusión equidad calidad que significa pertinencia para responder a la gran diversidad que existe en nuestras sociedades ¿no? y el aprendizaje a lo largo de la vida son realmente conceptos muy fuertes que tenemos que hacerlos nuestros en toda su profundidad porque por mucho tiempo sabemos ¿no? que se hablaba de educación inclusiva solamente dedicada a las personas con discapacidad hoy día en la campaña es hablar no tanto de educación inclusiva sino de inclusión en educación para así llamar la atención y tener en cuenta que eso de no dejar a nadie atrás realmente significa que todos todas las personas sea cual sea cual fuere su edad su condición su religión su ubicación etcétera tienen derecho a ejercer la educación y eso de a lo largo de la vida nos lleva pues mucho más allá de la escuela ¿no? hay una gran tendencia cuando habla uno de educación a centrarnos más que nada en la educación básica inicial primaria y secundaria pero en realidad el ODS 4 abarca todas las edades ¿no? y hay objetivos específicos para las personas jóvenes y adultas que se quedaron sin educación muchas veces por pobreza por las condiciones de pobreza y pobreza extrema en las cuales han crecido ¿no? entonces yo quisiera llamar la atención sobre eso inclusión ¿verdad? se han dicho los grupos poblacionales que tradicionalmente han sido excluidos la población indígena la población rural la población con discapacidad pero ahora tenemos que pensar específicamente en otros grupos también los migrantes los migrantes son realmente una población que tiene que tener una atención especial digamos específica ¿verdad? pero también tenemos que pensar en las madres adolescentes esas madres adolescentes que se ven forzadas a dejar la escuela y no saben cómo atender a sus niños y tampoco pueden seguir estudiando entonces el pensar en madres adolescentes y las necesidades educativas que ellas tienen nos lleva de inmediato también a pensar en un sector de la población que tampoco es mencionado muchas veces me refiero a los menores años la educación inicial que aquí en el país tiene dos ciclos ¿verdad? el ciclo uno es para los menores de tres años el ciclo dos ya es de cuatro o cinco años entonces el Ministerio de Educación se ocupa de la educación inicial ciclo dos a partir de los tres cuatro o cinco años pero ¿quién se ocupa de los pequeños? cuando toda toda la investigación a nivel mundial prueba que los cimientos de un desarrollo sólido completo integral en términos de desarrollo psicológico cognitivo afectivo psicomotor etcétera todos esos cimientos se siembran en los primeros años de vida y es el sector repito que no recibe la atención debida de parte del Estado la estratificación social tan grande en el país hace que las clases medias y las clases altas bueno no tengan necesidad tal vez de una atención especial para los niños menores de tres años ellos las cumplen en la casa les dan las oportunidades de desarrollo a estas criaturas pero las clases pobres las poblaciones indígenas las zonas rurales etcétera las madres adolescentes que la mayoría pertenecen a familias pobres sin mayor educación está aprobado también por los estudios no tienen ningún otro apoyo si es que el Estado no les brinda ese apoyo entonces yo quisiera hacer un llamado muy especial para la atención que debe brindarse a ese sector de la población repito los menores de tres años aquí en el Perú están bajo la responsabilidad de tres ministerios entonces por esa razón no hay un responsable único digamos que vele por el desarrollo integral de esa población el MIDIS el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el que tiene en este momento una estrategia de atención multisectorial que es muy buena porque ha convocado al Ministerio de Salud de Educación el Ministerio de la Mujer y el propio MIDIS ¿verdad? cuatro ministerios aparte por supuesto de una financiación y entra el Ministerio de Economía y Finanzas esta es una estrategia muy buena que comenzaba a implementarse el año pasado el año pasado en el segundo semestre del año pasado la verdad es que no sé un interrogante saber cuánto ha podido continuar esta implementación en medio de esta pandemia me temo que tal vez haya sido paralizada así como sabemos también que hay un gran abandono de niños de educación inicial ¿verdad? de las escuelas tanto públicas como privadas muy difícil hacer educación a distancia para criaturas de tres cuatro cinco años ellos necesitan ¿no? hay esfuerzos claro que hay esfuerzos sí y se ha desarrollado algún material sí se ha desarrollado algún material pero las criaturas pequeñitas no resisten mucho tiempo frente a una pantalla necesitan el concurso de una persona la maestra el maestro la madre en este caso ¿verdad? entonces creo necesario llamar la atención repito a este sector de la población el otro sector de la población que en este momento es de gran preocupación es el de los digamos los docentes que por razones económicas se han visto obligados a trabajar niños que trabajan niños, niñas y adolescentes que trabajan existen hace mucho tiempo en el país y estamos en deuda con ellos porque no hay una oferta educativa que les permita seguir estudiando hay una básica educación básica alternativa que está más bien diseñada para personas mayores entonces hay todavía bastante trabajo por hacer para ofrecer una educación básica alternativa pertinente eso quiere decir adecuada que responda a las necesidades educativas de adolescentes que trabajan pero ese sector se va a ver si es que ya no está grandemente incrementado porque sabemos que hay muchos adolescentes y jóvenes que han dejado de estudiar ya sea en las escuelas o en las universidades o en los institutos superiores tecnológicos por necesidades económicas ¿verdad? entonces si queremos ser fieles a la inclusión en educación tenemos que pensar nuevamente reitero cómo recuperamos a estas jóvenes y adolescentes que están dejando de estudiar por trabajar o que han estado siempre fuera sabemos que hay un nombre que a mí me da mucha tristeza reconocer el grupo de ninis los que ni trabajan ni estudian me duele ese nombre porque me parece que estamos hablando de los nadie y son personas son personas que podrían aportar muchísimo al desarrollo de su sociedad de su comunidad así como de ellos mismos entonces los retos que tenemos por delante son más que nada de estrategias metodológicas ¿verdad? que sean pertinentes ese es un llamado que hace muy bien la UNESCO entender que calidad educativa tiene un componente de infraestructura por supuesto que sí pero el otro componente tanto o más importante tal vez es responder adecuadamente a las necesidades específicas de la gran diversidad de la población en cualquier sociedad y reitero no únicamente los escolares no únicamente la educación básica sino las personas jóvenes y adultas e incluso los adultos mayores que deseen seguir estudiando que deseen seguir capacitándose porque quizás también quieran seguir trabajando ¿verdad? entonces la inclusión es el mayor desafío de la Agenda 2030 y Estado que se adhiere a ello como el Estado peruano tiene que tener en cuenta digamos la amplitud del reto para incluir a todos perdón me estoy demorando mucho y le dan un poco más de tiempo el otro el otro tema importante decía yo al comienzo que me parece y nos parece digo nos porque no solamente es a la campaña peruana sino la campaña peruana es el punto focal del colectivo interdisciplinario por los derechos de la niñez en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza y ahí es donde hemos elaborado una propuesta en conjunto ¿verdad? para hacer un llamado al gobierno de considerar este estado de emergencia sostenida y entonces diseñar políticas intersectoriales ¿por qué? porque el sector educación solo no puede resolver por ejemplo los problemas de sanidad los problemas de agua limpia y conectividad y carreteras caminos por lo menos trochas para llegar a las escuelas eso todo tiene que ver con otros sectores públicos tiene que ver con salud tiene que ver con comunicación y transporte ¿verdad? vivienda y construcción para la sanidad el ministerio de educación el sector de educación solo no puede resolver garantizar las condiciones de un retorno seguro a las escuelas es innecesario es imperativo el compromiso presupuestal también de los otros sectores de la educación un llamado a la intensidad ahora la UNESCO viene de alianzas y por alianzas debemos entenderla también a diferentes niveles ¿verdad? para empezar la propia comunidad educativa me gusta mucho el llamado que hace UNESCO en este informe reiteradamente a sentarnos juntos y planificar juntos qué es lo que mejor podemos hacer para sacar adelante la educación en el país y ese juntos implica alumnos docentes familias pero también la comunidad la empresa las iglesias toda aquella institución a nivel territorial sobre todo porque es allí donde se conocen mejor ¿verdad? los problemas que se tienen entonces yo quisiera entender esta alianza ¿no? no solamente con otras organizaciones que no sean las propias ligadas a educación sino en otros niveles de gobierno otro tipo de organizaciones de sociedad civil y la empresa privada por supuesto puede y debe apoyar a la calidad de la educación en el país y las iglesias como ya lo están haciendo las iglesias están trabajando mucho ¿no es cierto? por ayudar a la población en sanidad pero todos podemos pensar juntos en una mejor educación para el país definitivamente todo esto implica suficiente el riesgo el riesgo de ver disminuir la inversión en educación es grande y no solamente la vive el país se vive en el mundo entero por esa razón un llamado de parte de la campaña mundial por la educación de la cual formamos parte de hacer alianzas con movimientos que luchan por la justicia en este momento en el Perú sabemos ¿verdad? que abrimos tamaños ojos cuando nos enteramos de empresas que debían millones empresas mineras o bancos que debían millones a la SUNAT y estaban a punto de decir ya prescribió ya no debemos ¿verdad? y eso provocó inmediatamente una reacción ciudadana fuerte pues ese tipo de situaciones no deben no deben existir en los países hay grandes problemas que resolver con la recaudación justa de impuestos y con una distribución también justa de el dinero que es de todos nosotros para bien del país ¿no? en realidad es muy rico todo lo que uno puede decir esta tarde en torno a lo que se debe o puede hacer en educación el llamado principal como digo es el cumplir con este principio de inclusión calidad que es pertinencia equidad y no olvidar que es educación para todos a lo largo de la vida en el Perú tenemos como marco un nuevo proyecto educativo nacional al 2026 36 que yo destaco ahí que uno de sus principios es fortalecer la educación estatal pública eso es muy fuerte y tenemos que estar con ellos y hay una ocasión ahora debe el Estado recibir a 110.000 o más niños adolescentes que han pedido traslado ¿verdad? de la educación privada a la educación pública pues el Estado ya los está acogiendo pero queremos que los acojan en las mejores condiciones un llamado también reiterando no tengo tiempo para extenderme más pero agradezco a UNESCO su preocupación por el docente su preocupación tan integral por el docente no solamente su formación en todo lo nuevo si se quiere sino también este apoyo socioemocional y definitivamente hay que agregar un enfoque a los enfoques transversales que tenemos en los currículos son el currículo de educación básica en el Perú dialoga muy bien con los nuevos currículos de formación docente que se emitieron el año pasado en diciembre y los enfoques transversales son los fuertes ahí y empatan muy bien con la meta 4.7 del ODS 4 que es el que le da sentido a la educación el 4.7 es lograr una ciudadanía plena un combate a la discriminación una educación por la cultura de paz una educación para el desarrollo sostenible una educación que toma en cuenta y valora la diversidad etcétera y sobre todo también valora el planeta y considera para considerarnos nosotros un ser más sobre ese planeta que debe aprender a cuidarlo y amarlo ¿verdad? Entonces pero a esos enfoques transversales que tenemos creo ahora imperativo también por lo que estamos viviendo y seguiremos viviendo añadir este enfoque de los aprendizajes socioemocionales mucho más habría que decir pero paro ahora creo que ya el tiempo se cumplió y agradezco a la universidad Ruiz de Montoya y a la UNESCO también por ese excelente informe que realmente cada párrafo hay que subrayarlo y cada párrafo nos enseña y nos invita a pensar en el país y cómo salir adelante repito tenemos nosotros en el país políticas buenas nuevas antiguas también hasta nuestra ley general de educación del 2003 pero el proyecto educativo al 2036 es sumamente importante para considerar muchísimas gracias muchas gracias a ti Madeleine por todo este fabuloso discurso que has elaborado sobre la agenda 2030 específicamente sobre el ODS4 de educación de calidad yo también estoy en cuenta que todos los ODS son muy importantes son indivisibles tal como decías y la meta efectivamente de todos los de los 17 ODS y de las 167 170 metas es caminar todos juntos hacia una inclusión a nivel mundial sin dejar a nadie atrás y logrando que todas las personas alcancen un nivel de vida que les permita hacer su plan de vida tal como cada uno desee porque muchas veces pensamos prácticamente que hay que dirigir a la gente y no es así tenemos que caminar cada uno dándonos la mano pero hacia la meta que nosotros queramos también me parece muy importante rescatar la importancia que tiene el proyecto educativo nacional al 2036 es un proyecto educativo que se ha lanzado el texto hace poco creo que es importante que todas y todos lo estemos leyendo estemos interiorizando en qué consiste para ir comprendiendo hacia dónde se dirige el Perú en los próximos años muchas gracias también quiero destacar que me ha gustado mucho cuando has puesto la voz por los grupos invisibles muchas veces como son las madres adolescentes las adolescentes embarazadas los niños niños y niñas migrantes hoy en día tenemos en el Perú ha habido una gran migración por parte de nuestros vecinos de Venezuela y hoy más que nunca es importante abrir las puertas de nuestras escuelas y de nuestros corazones a toda esta gente que llega a vivir con nosotros muchas gracias otra vez Madeleine espero contar con tu participación pronto en el observatorio y ahora quiero darle la voz a Manuel Iguiñiz Manuel Iguiñiz es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya pero también ha sido viceministro de gestión institucional ha sido vicepresidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina director de tarea ha sido también vicepresidente del Consejo no es que lo he dicho presidente del Foro Educativo etcétera ha sido como comento ha sido director ha sido vicepresidente ha estado en muchísimas instituciones educativas tiene una larga trayectoria y estoy también muy honorado de tenerlo hoy aquí con nosotros muchas gracias Manuel adelante bueno muchas gracias al observatorio y un gusto estar con Catalina Opaso que recién conozco pero con Madeleine que nos conocemos y compartimos muchos años de trabajo en la educación es difícil luego de la intervención de Catalina no repetir procuraré hacerlo digamos complementar más que repetir y matizar respecto de la realidad nuestra desde un poco la realidad peruana hay la primera impresión que me dio este danso documento este importante documento es que me refirió a cómo muy rápidamente UNESCO y CEPAL nos empezaron a dar informaciones señales alarmas frente a el impacto del COVID-19 esto es a comienzo de este año y no han cejado de esa labor importantísima han por eso ayudado a lo que el documento se plantea es ver las diversas implicancias que este COVID-19 tiene esta pandemia tiene y como también el documento plantea proponer sugerencias recomendaciones y eso es lo que han venido haciendo desde el inicio de esta pandemia y eso lo quiero resaltar en segundo lugar sobre todo CEPAL marcó muy fuertemente la idea de que esta pandemia nos encontraba en un mal momento creo que la expresión voy a buscarla en mis notas estábamos en un contexto económico adverso se acabó el boom de las exportaciones de los precios y nuestra economía latinoamericana crecía un poco y estábamos incrementando la pobreza de manera tal que la propia Alicia Bárcena directora de CEPAL recordaba que en economías ella dice de guerra pero en economías de emergencia no se puede dejar la solución al mercado que hay que cambiar el modelo ella ha criticado el desfase o el abandono de la industrialización como proyecto y la integración como proyecto de América Latina en diversos momentos han estado entonces alertando sobre esta condición preexistente de grandes problemas de pobreza y de desigualdad en América Latina antes de la pandemia y por supuesto UNESCO muy rápidamente resaltó que el corte de la actividad escolar de la actividad cotidiana en las escuelas la actividad presencial tendría implicancias en el aumento de las desigualdades preexistentes no fue la única un dicasterio o algo así que no recuerdo del Vaticano porque estamos en una universidad jesuita así que por ahí debe haber alguien saber recordó lo mismo muy tempranamente entonces esta idea de la ampliación de las desigualdades educativas y sociales que UNESCO plantea tiene fue tempranamente señalada y hoy día es fundamental ahora bien desde nuestro país que tenemos indicadores de desempleo de caída e inclusive de grados de expansión del virus muy altos a nivel internacional que nos molesta y nos preocupa hay que recordar que somos un país de mayor desigualdad y que somos un país de una amplia llamada informalidad yo también le llamaría subempleo porque como Madeleine recuerdo la educación básica alternativa tiene como público una población sobre todo subempleada dependemos de las exportaciones tenemos escasos problemas tenemos problemas serios de agua y saneamiento en las escuelas y tenemos un número amplio de poblaciones dispersas donde hay escuelas incompletas sean unidocentes o polidocentes incompletas entonces ubiquemos los esfuerzos hechos por el Perú que han sido muy altos el comportamiento de la población pero también las estructuras con las que estamos enfrentando como he dicho recordadas muy bien tanto por CEPAL como por UNESCO en consecuencia estos factores estructurales nos están pasando factura en los efectos y los daños que está viviendo el país y la educación en cuanto a la profundización de brechas preexistentes mi tercera cuestión es que coincido con el informe en que hay respuestas diversas pero una respuesta muy central es la respuesta de buscar la continuidad del servicio educativo la escuela se cierra pero la educación no se cierra hablando de la educación formal también se cierra gran parte la educación no formal los clubes las actividades deportivas el teatro las bibliotecas en fin mil cosas que son fuera y muchos municipios hacen actividades de ese tipo artísticas también se cortan pero volviendo a la formal ciertamente que la la continuidad del servicio educativo a distancia tuvo también al Perú como un actor o un interviniente aquí se creó aprendo en casa como una un programa multimedios me combina entonces como ha sido dicho diversas formas de trabajo como decía Patiño de la Católica Alberto Patiño tenía un carácter unidireccional no es bidireccional a eso ha avanzado experiencias como señalaba Madeleine que los maestros están intentando hacer retomando el contacto recuerdo además que este programa el ministerio ha reconocido que el 10% no se ha conectado yo sospecho que hay problemas mucho mayores porque los grados de conexión son muy heterogéneos este programa que ha sido un esfuerzo de respuesta rápida meritorio tiene también problemas de orden pedagógico que quizá yo aluda pero no me detendré porque no es mi campo pero quisiera decir que además de una desconexión de una parte importante que va a merecer programas específicos para el verano estamos ante una problemática curricular que yo la dejo en el tapete para que lo retomen personas con mayor competencia que yo pero el informe habla muy bien de lo que es lo complejo dice controvertido y complejo de tomar criterios adecuados para decisiones respecto a los aprendizajes la educación a la distancia es compleja en cuanto a las implicancias y decisiones que supone por eso es que se habla en el documento de un trabajo de adaptación flexibilización contextualización curricular y no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de contenidos y aprendizajes como dice el texto aprendizajes y contenidos que permitan lograr una mejor comprensión de la crisis y responder a ella nos habla de aprendizajes relativos al cuidado de la salud al pensamiento crítico y reflexivo en torno a las informaciones y noticias estamos plagados de comunicaciones internacionales mundiales en simultáneo nunca la humanidad vivió una crisis así en simultáneo es una experiencia común a todas las generaciones que hoy día podemos ver vivir en una casa o estar en un mismo medio eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad esa experiencia común es un patrimonio y un sufrimiento y una alegría que va a acompañarnos a todos hasta que pasemos a otra realidad y en ese sentido y el texto entonces habla también de aprendizajes por supuesto vinculados a la salud como creo que lo dije ya a las dinámicas sociales y económicas a la conducta de empatía y tolerancia a la no discriminación y a distinguir entre habla de equilibrio entre competencias identificar competencias centrales que serán necesarias pero sin renunciar al carácter integral y humanista de la educación y sin ceder a la presión por fortalecer solamente los aprendizajes instrumentales de ahí entonces que enlazo con uno de los temas que planteó en Catalina de la evaluación que está en el informe está en discusión qué valor tiene una evaluación de tipo estandarizado parece que nadie está queriendo defenderla mucho estamos hablando de evaluaciones formativas en el proceso estamos hablando de no años sino ciclos acá en el Perú se dice que no haya no sé primero que el ministro tiene razón de decir que no se ha perdido el tiempo ni el aprendizaje pero se está hablando de una evaluación que permite identificar y mejorar procesos por supuesto después de que estos meses al fin de año se plantee eso mejoremos potenciemos el programa Aprendo en Casa esa evaluación obviamente que dará lugar a medidas de reforzamiento en verano sobre todo todo ya está decidido para este grupo de población sobre todo rural que no ha estado conectado junto con este tema curricular que requiere una profundización a mi entender respecto de qué tanto estamos logrando articular los aprendizajes escolares prescritos del currículum hecho para un contexto distinto con los aprendizajes en la familia con los aprendizajes no escolares con los aprendizajes en los medios de comunicación con lo que escuchamos a los científicos y las peleas de los científicos también y también los pseudocientíficos todo es un proceso complejísimo de aprendizaje no solamente se aprende en casa ni en la comunidad se aprende también de los medios que hace mucho tiempo fueron parte de nuestra cultura también en el caso pero no hay que enfatizar algo que en el documento creo que está sí está tocado pero nuestro ministerio optó por una entrega masiva de tabletas consciente de que teníamos un cementerio de proyectos de entrega de servicios de informáticos el más famoso es uno que se llamó Huascarán nada menos que hermosa nombre y eso no ha tenido continuidad y probablemente vuelva pero ese tema es también una característica nuestra muy fuerte son más de un millón de tabletas el primer proceso de compra fracasó estamos en el segundo que está en proceso y a fin de año se vieron entregando tabletas a alumnos que no tienen conexión son tabletas sofisticadas completas y a profesores eso me parece que también es un tema importante en el caso nuestro porque lo retomaré un poquito después rápidamente marca la característica nuestra finalmente como rasgo propio esta incorporación que llama de Ley Zúñiga señaló un sector de la escuela pública que se ha desestabilizado sobre todo la llamada escuela de bajo costo y que han pasado 110.000 en las cifras son un poco complejas pero al sector público no es una proporción muy grande de la población en la escuela pública una cifra de costado con respecto a Ecuador nosotros tendremos más una menor proporción de personas que se trasladan a la escuela pública desde la escuela privada desestabilizada o usar una palabra media neutral nosotros tenemos ya una población de dos millones de estudiantes de escuelas privadas entonces creo que puede venir una segunda etapa de implementación de nuevos contingentes de gente que se traslada está eso mencionado no está claro un quinto punto es que ya sigue aludido por ambas posiciones pero el tema el informe marca un tema de priorizar los grupos vulnerables y menciona como ha sido dicho a varios grupos pero le dedica una sección a un tema fundamental que es el tema de las mujeres las condiciones de la mujer la desigualdad de género expresada y ahí le dedica una significativa y con toda razón preocupación yo tengo nada más que agregar que compartiendo eso en nuestro caso desde que se lanzó este plan esta situación de emergencia nacional y la emergencia sanitaria hubo un sepulcral silencio sobre el tema de los impactos diferenciados la interseccionalidad de género respecto a las mujeres y las niñas pero también sobre los indígenas y sobre el tema todavía débil de la educación rural en nuestro país que tiene 1.200.000 estudiantes entonces hay que resaltar la experiencia peruana de que ha sido a pulso que la preocupación del impacto diferenciado para la población indígena ha entrado en la gente hubo un cambio inclusive de ministro de cultura el nuevo ministro empezó a viajar más esperemos que eso esté significando acuerdos reales con los movimientos indígenas y la población indígena con todo dolor hemos escuchado y reconocido el fallecimiento de dirigentes y apos indígenas el más conocido por los que estamos digamos en otro campo es el de Santiago Emanuel que él este dirigente del pueblo de Guajún y que justamente él fallece por el COVID-19 la mala atención en su ámbito de vida lo lleva a desplazarse de la ciudad intermedia y de la ciudad intermedia lo tienen que llevar a una ciudad grande y sin embargo ya no es posible recuperar su salud eso es lo que estamos viviendo entonces ha habido una visibilización creciente de por parte de colectivos y de movimientos en torno a los temas de las vulnerabilidades de las que se alude en el documento y creo que es importante no olvidar que estamos frente a temas que tienen que ver con la inclusión social y no solo educativa y que estos problemas que estoy yo recordando nos van a hacer recordar siempre eso que está aludido en el documento mi sexto punto es que hay diferencias de las muchas que el documento inteligentemente reconoce la diversidad con temas comunes que estamos señalando es el tema de algunas diferencias que se deben a políticas públicas cuando se habla de Uruguay hay que recordar el plan Seibal el plan Seibal fue consensualmente sostenido por diferentes gobiernos así que no hay milagros acá hay una un escritor que escribió un texto que se llamaba en octubre no hay milagros por la procesión de milagros que sale en octubre bueno no hay milagros en política no hay milagros Uruguay puede decir que tiene mayores facilidades de conexión de interconexión y de educación a distancia porque hubo una continuidad ahí el documento habla también de Chile no tenía referencias del caso de Chile pero el documento de Cepal y UNESCO lo menciona que cosa quiero decir que no podemos prescindir de políticas públicas sostenidas como bien ha dicho Madeleine el proyecto educativo nacional se ha renovado se ha actualizado ojalá que no le pase como el anterior que sirve de un telón de fondo y no como elemento de planificación operativa de mediano y corto plazo que es lo que tuvo el problema del TAT el proyecto anterior el hecho positivo no nos debe olvidar que hoy día y eso creo que el documento merece pena la pena que lo ampliase por la Cepal y UNESCO es el valor de los acuerdos de los consensos nacionales que son difíciles pero necesarios decía Tedesco y si son necesarios hay que hacerlo entonces estamos ante un ejemplo clarísimo de cómo la discontinuidad la improvisación lo que Basagre llamaba el estado empírico nos trae como consecuencias que hoy estamos pagando dolorosamente ese punto está vinculado entonces a lo que se ha señalado ya del proyecto educativo nacional quisiera también para ir terminando dos puntos uno la presencia de una movilización por la educación pública y quiero hacer dos en dos en dos niveles de referencia nacional e internacional a nivel nacional el foro educativo promueve el tema de enfrentar la pandemia y fortalecer la educación pública dicho sea de paso este no es el único el ministro hemos dialogado varias veces y él ha venido diciendo al comienzo sobre todo ahora menos de la importancia de revalorar escuelas públicas hay dos cosas que se juntan esta valorización de la escuela presencial la escuela de intercambio visual corporal la escuela de la construcción de la motionalidad la escuela de la planificación que será sobre lo que el alumno pregunta o sobre el desconcierto de los alumnos y no sobre lo que se dicta como clase porque estaba ya planificado esa escuela cuya planificación se ejecuta en el camino mismo y principalmente durante el proceso esa escuela de diálogo de saberes requiere nacionalmente el fortalecimiento de la educación pública como estructura principal para universalizar la educación que es lo que ha logrado a través de la historia republicana en alguna en gran medida y no totalmente quiero sobre eso decir que iba a decir con dos aspectos uno el nacional esta idea de que a nivel mundial sin embargo también no solamente a nivel nacional se está planteando una revisión sobre el valor para la equidad que tiene la escuela presidencial la escuela pública en particular la comisión de futuro de la educación es una tercera comisión internacional de UNESCO prometedoramente anuncia algunos puntos vinculados al rol de la educación pública y dice las escuelas son formas de vida colectiva que no pueden ser reemplazadas por la enseñanza a distancia la escuela es un espacio de relaciones sociales las interacciones humanas y el diálogo y el intercambio son parte de ella en consecuencia hay que atender también que esta educación digital tan urgida tan indispensable y tan tormentosamente incorporada más ampliamente que antes no puede depender de plataformas digitales proporcionadas por empresas privadas y es algo muy valioso lo que dice la conciencia de que no se puede prescindir del ámbito pedagógico para la elaboración de los materiales creo que es ahí donde hay un desafío a los maestros pero también al ministerio para que esta nueva educación que debería emerger tenga esas connotaciones de creación de pensamiento pedagógico vinculado a lo que hemos vivido y cierro diciendo que en nuestro caso porque hay variaciones en los países de América Latina estamos conjugando tres procesos que son el de nuestro bicentenario donde rendimos cuenta de las libertades conquistadas rendimos cuenta nos rendimos cuenta nosotros mismos de la justicia y la injusticia en nuestro país la emergencia sanitaria sociosanitaria dice el informe y el comienzo de un nuevo proceso electoral en el cual se están expresando viejos problemas de que la educación no produce milagros por sí misma nuestra capacidad de representación política democrática es muy débil en consecuencia no es solo de la educación pero también la educación tiene que rendir cuenta de que ha hecho para tener este nivel de representación tan preocupante que tenemos como los peruanos esos serían mis puntos a la discusión Muy bien Manuel muchísimas gracias por tu ponencia bueno tengo muchísimas cosas para rescatar pero se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría destacar también dos de las cosas que has dicho que ahora casi hacia el final el rescatar la importancia de la escuela como un punto de encuentro pareciera que simplemente la escuela era simplemente el vehículo de transmisión de la docencia del docente hacia el estudiante y que ni siquiera era necesario y hoy más que nunca nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la escuela como espacio ya no solamente un espacio de aprendizaje y de enseñanza sino un espacio de conocimiento y de reconocimiento de las estudiantes de los estudiantes de toda la comunidad educativa de uno mismo y con el resto entonces yo creo que sí que es muy importante el que nos sirva esta situación para retrabajar el imaginario sobre las escuelas y la importancia que tiene como función pedagógica a todos los niveles no simplemente como el espacio para dictar la clase sino como un espacio para desarrollar la vida y la relación de las distintas personas y otro de los puntos también muy importantes que hablabas ahora es sobre el rol de la tecnología en todo este proceso y yo creo que muchas veces la tecnología se percibe como si fuese el fin en sí mismo vamos a llenar de tablets ahora a los jóvenes en escuela rural y con eso se van a suplir todos los problemas que teníamos hasta ahora y no va a servir no va a funcionar hay numerosas investigaciones que van en el campo contrario no sirve de nada llenar de equipamiento tecnológico sino acompañado de una estrategia pedagógica que sirva para formar y para fortalecer las competencias de los estudiantes y también de los docentes es un punto muy importante quiero agradecerles a los tres ponentes a Manuel a Catalina y a Madeleine su participación y ahora me gustaría darle voz a nuestros participantes para que puedan realizarles algunas preguntas el tiempo se acaba pero yo creo que tenemos para unas tres o cuatro preguntas si lo desean pues adelante hola Ander ¿cómo estás? hola Jim adelante ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes ante todo agradecer a todos los ponentes por la presentación y yo creo y destaco una de las cosas son los puntos sobre la inclusión es una de las tareas principales que se tiene que dar de manera global por ejemplo el acceso a internet considero que debería ser universal y de manera gratuita mi pregunta sería no sé si Madeleine me podría contestar porque hay uno de los puntos que que son importantes por ejemplo ¿qué nos surge recuperar o cuál es la prioridad pasada de esta pandemia? teniendo como principal actor al Estado peruano y nosotros como sociedad gracias 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 por la pregunta mira para empezar yo creo que no tenemos que pensar cuando pase la pandemia tenemos que pensar en el mañana inmediato y aprender tal vez a vivir con la pandemia por un tiempo indefinido por eso es que hablaba yo de un Estado de emergencia ¿verdad? y lo más importante digamos un plazo corto yo creo que el Estado debería hacer un gran esfuerzo pero no solo sino con compromiso a nivel local de recuperar a todos los adolescentes niños que nunca se matricularon porque acuérdate que en el país la matrícula no había terminado en marzo en la sierra en especial la gente está matriculando a los niños hasta mayo porque los tienen ocupados en el campo y dicen siempre después de las siembras o qué sé yo entonces no habíamos acabado de matricular a la población escolar tampoco en las universidades tampoco ¿verdad? y vino el cierre de las escuelas y además de eso sabemos que muchos no han podido ser contactados primero el ministerio hablaba de un 5% ahora ya está reconociendo que es un 10% y si bien podría ser en porcentaje pequeño son miles de miles de niños y adolescentes y jóvenes no olvido a los jóvenes en educación superior entonces desde un enfoque de derechos y siendo coherentes con la agenda 2030 en el llamado de que nadie quede atrás ¿verdad? tenemos que preocuparnos por esos miles miles que no están no han podido acceder a la educación no han ejercido su derecho a la educación entonces yo creo que poniéndose las pilas todos ¿no verdad? no solamente la comunidad educativa sino apelar también al gobierno local y toda organización que sea a nivel local tratar de recuperar y tener la verdad registrados toda la población escolar que requiere atención eso es en un primer lugar y cuando hablo de todos obviamente debemos asegurarnos que están los grupos tradicionalmente marginados ¿no es cierto? los pobres los que viven en condiciones de pobreza extrema las niñas las mujeres es cierto lo que dijo Manuel y recordar es un enfoque el enfoque de derechos en género es fuerte para UNESCO y nosotros lo asumimos también por eso hablé yo de las madres adolescentes que han dejado de estudiar las personas con discapacidad las personas los migrantes las personas de ascendencia africana los afrodescendientes en nuestro país también ¿verdad? la población LGTBQ que muchas veces es discriminada y por eso se ve anímicamente digamos expulsada de la escuela expulsada de la escuela o del instituto superior entonces un esfuerzo que puede hacerse debe hacerse es recuperar a toda la población que no ha ejercido su derecho a la educación hasta el momento y que queremos que la ejerza aún cuando la pandemia continúe el desafío son las diferentes formas ¿no es cierto? de las estrategias para llegar a ellos con respecto por ejemplo a los adolescentes que trabajan yo siempre he pensado que es injusto pedirles que vayan a una básica alternativa a un cierto horario fijo con personas que tienen otros intereses porque son mayores que ellos pero no hemos diseñado una oferta ¿verdad? y ahora podría podría si es que el Estado llega a dar las famosas tables que se yo un recurso a distancia en parte ¿verdad? pero podrían tener clases los sábados los domingos no la carga académica usual en las escuelas pero sí poner el énfasis en aquellas competencias y habilidades que les pueden servir para un mejor desempeño laboral porque van a seguir trabajando las condiciones de pobreza que sean incrementados y se seguirán incrementando en el país y en la región y en el mundo va a obligarlos a trabajar en lo que sea entonces pienso que una habilidad fundamental como la lectura es algo que debemos afianzar y lograr que todos comprendan lo que leen y no necesitamos crear nuevos materiales poner a gente en equipo a trabajar la mayoría ya conoce las letras por así decirlo ya tiene tiene un mínimo de acercamiento a lectura pero no la practica entonces estas personas pueden agarrar periódicos los periódicos tienen una diversidad de textos que me pueden servir para afianzar la competencia y las habilidades de lectura de esta población aprender a interpretar avisos avisos que buscan personal o avisos de vender cosas también los artículos de opinión también los artículos en la sección policial o sea un periódico te puede traer una diversidad de textos con los cuales una persona un muchachito que aquí en el país tristemente en segundo grado de secundaria han probado en esas pruebas nacionales y también las internacionales como PISA que están terriblemente mal terriblemente mal en la habilidad de lectura en segundo grado de secundaria entonces esos son los tipos de estrategias que debemos buscar no recurrir a lo que es real eso es un aprendizaje una enseñanza pertinente ¿verdad? y por ese por el estilo ahora la lucha contra la discriminación es fuerte y me gusta también cuando el documento de UNESCO enfatiza bastante la solidaridad tenemos que aprender a ser solidarios éramos mucho más solidarios antes que ahora y creo que vuelve nuestra solidaridad porque sufre uno ¿verdad? que estamos leyendo hay noticias de solidaridad sí pero las que nos aplastan son las noticias sobre corrupción los robos las personas que por codicia por codicia realmente tratan de sacar ventaja del dolor humano en esta pandemia entonces esas cosas pueden ser tratadas conversadas para llamar la atención a las personas ¿no es cierto? entonces estás apelando a una una educación en valores una educación en ciudadanía también entonces yo diría que en este momento algo que podemos hacer y que es posible cumplirlo en el corto plazo es decir llegar al bicentenario que menciona Manuel 28 de julio teniendo ya un registro completo de todos los que tienen que ejercer su derecho a la educación y con eso abrirse campo para cumplir con su derecho a una mejor salud a una mejor nutrición porque esos son los contenidos que debe tener la educación es cómo alimentarse mejor cómo nutrirse mejor cómo cuidar a los niños cómo cuidarme de las enfermedades cómo protegerme de la violencia el enfoque de género está en el currículum pero los docentes nuestros no están preparados para poder implementar una enseñanza de la educación sexual integral que es un instrumento para defenderse contra la violencia que se ha implementado bárbaramente durante esta pandemia ¿no? una respuesta tal vez larga y solamente tocar dos puntos pero por el momento eso gracias gracias el mañana es ahora como se dice gracias madeline gracias jim a ver aquí tengo otra pregunta a ver un momentito la voy a leer si bien es cierto existen lineamientos y políticas que nos comprometen con la educación sin embargo existen ciudadanos inclusive docentes que abandonaron el interés y la motivación por llegar a sus estudiantes por ir a su encuentro sucede en especial en las zonas rurales muy alejadas donde no tiene letalidad el virus ¿qué sugerencias hay para ellos? para nosotros que muchas veces los tratamos quizás esta pregunta podría ser para Catalina ya desde desde UNESCO a ver qué respuesta nos puede dar muchas gracias estaba pensando cómo responder porque esta pregunta pone como la responsabilidad o el foco en las motivaciones personales de los docentes ¿verdad? yo creo y lo que podemos mirar desde UNESCO o desde las políticas educativas en el fondo es en cuáles son esas condiciones para fomentar la motivación el interés el compromiso de esos docentes ¿verdad? como para poder avanzar también habla de ciudadanos pero me referiré más a los docentes porque hablan de cómo llegar a los estudiantes entonces yo creo que ahí hay varias dimensiones que uno puede tomar uno que ya lo mencionamos y Manuel también hizo referencia a eso Madeleine también a la dimensión socioemocional que nos está afectando a todos en pandemia yo creo que nadie está libre de las aprensiones el estrés la angustia que a veces genera la incertidumbre en este contexto y como ciudadanas ciudadanos docentes tenemos diferentes formas para responder a eso ¿verdad? y yo creo que es legítimo pensar que hay docentes que se cansan se desmotivan en este tiempo y si es desde ahí bueno el tema es cómo apoyamos esa situación de necesidad de soporte contención socioemocional que muchas veces tiene que ver con lo que se puede hacer en el contexto en el que se trabaja en las redes de los docentes en tener pares con los cuales compartir esto el confinamiento nos ha generado esta situación de a veces sentimos muy solos cómo generamos apoyo real en términos de poder enfrentarse a esta atención y por otro lado los apoyos que tienen que ver con condiciones materiales de recursos lo que hablábamos de las contrataciones porque en muchos casos el interés es porque no existen todas las condiciones para hacerlo entonces cómo vamos aportando en esas condiciones creo que es difícil hablar de cómo uno puede transformar la motivación per se de otra persona desde la política educativa pero si uno puede generar estas transformaciones para pensar en eso y creo que en muchos casos también tiene que ver con una sensación de un logro incierto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes yo decía antes que no tenemos una certeza respecto a cómo está afectando esta continuidad curricular y en el fondo cuán efectivo está siendo el aprendizaje hay todo un trabajo de los y las maestras para poder hacer ese seguimiento pero claramente en condiciones de distancia cuando no tenemos la escuela como un lugar de encuentro como decía Manuel es difícil mantener esa motivación entonces yo creo que ahí justamente la proyección de cómo mantenemos el vínculo con los estudiantes y cómo proyectamos el proceso de aprendizaje en el mediano y en el largo plazo si bien hay respuestas que tenemos que darlas ahora como bien decía Madalén el futuro es mañana hoy día necesitamos mantener esa vinculación pero creo que este contexto de emergencia nos hace repensar las urgencias del aprendizaje de esta idea por ejemplo de la cobertura curricular de poder pasar toda la materia ¿verdad? hoy día eso probablemente para muchas y muchos se vuelve irrelevante y hay que pensar cómo el aprendizaje se proyecta en el mediano plazo cómo el currículum es un continuo en general todos los currículum están pensados como un proceso de aprendizajes que se van logrando en 11 12 13 años de escolaridad entonces claro los jóvenes a lo mejor tenemos más dificultad de pensar porque el ciclo se nos acaba pero con los más pequeños con niños niñas adolescentes preadolescentes tenemos que proyectar cómo mantenemos la vinculación la motivación cómo los ayudamos a aprender lo que hoy día pueden aprender y cómo pensamos que vamos a tener que recuperar y reponer procesos que no estamos logrando hoy día por más que hagamos esfuerzos por la continuidad educativa entonces quizás bajar esa ansiedad creo yo del aprendizaje inmediato eso nos hace repensar hoy día el sentido de la educación eso podría comentar respecto a ese tema que es más interno digo yo muchísimas gracias Catalina Manuel ¿quieres intervenir tú? mira por supuesto creo que hay un tema este de política global que no se puede olvidar recién tenemos una política de educación rural en el país que es también una que hemos inaugurado lanzado años atrás y desaparecido creo que es entonces indispensable recordar que una política sostenida en el tiempo es indispensable no solamente en formación del docente sino en recuperación de la carrera pública del docente que implica también su propio compromiso de motivación ética la educación la docencia es una profesión ética pero también un compromiso más claro por ejemplo porque hoy día casi el 40% sigue siendo profesores contratados que son los que van principalmente a la zona rural y que se ha atendido en pequeña escala con las becas que inclusive no se las llevó a su culminación haciendo que los chicos que han estudiado EIB regresen a la comunidad que han tenido dificultades tenemos acá un tema de política global que se ha anunciado felizmente en el área rural en el 2018 tenemos una carrera que no puede seguir manteniendo ese nivel de contratos y tenemos otros puntos que tienen que ver con la política rural que implica el trabajo en redes que implica el trabajo de acompañamiento al docente de la escuela unidocente cuando es unidocente no se puede sostener mucho tiempo eso desgasta el tema de las condiciones de vivienda entonces creo que el tema también pedagógico de las adecuaciones curriculares y la producción de materiales implica parte de eso la idea del acompañamiento al docente es una actividad que ha sido que se ha instalado que tiene un presupuesto hay debates pero también creo que ya se ha instalado en ese sentido entonces yo quería decir que sí y que hay errores que estamos pagando ¿no? se pretendió sin todavía un visto bueno de levantar la bandera para el inicio el reinicio del año escolar presencial en el área rural por parte del ministerio la nota de prensa hablaban de 11.000 escuelas y eso no pudo producirse porque tampoco se puede poner en riesgo la escolaridad y al profesorado rural el profesor rural requería que el ministerio de salud como el rector que nada se mueve teóricamente en este país sin su visto bueno fuera el que dijera sí en tales zonas se puede y no cargarle a los órganos locales y a los órganos comunales o a los propios profesores la decisión de si reiniciaba en el año escolar eso fracaso eso se no se ha producido veremos pronto si antes del fin de año o poco después podemos hacer ese nuevo porque me parece buena la idea el reinicio del año formal en fórmulas muy flexibles y muy variadas en el área rural del país que es el que más desconectado está pero no olvidemos que muchos tienen conexiones muy débiles tienen pocas horas y tienen dificultades muy grandes o sea que no es que todo conectado está siguiendo un programa relativamente sistemático y mucho menos bidireccional de ninguna manera hasta allí bien Manuel muchísimas gracias y ya voy a transmitir la última pregunta también para bueno para los tres para quien quiera responderla y con esto ya cerramos ¿cómo integrar la tarea educativa a la reflexión y la acción de formar futuros ciudadanos y así contribuir al desarrollo de una buena ciudadanía que elija bien a sus gobernantes? ahí es nada ¿tú decides el orden? sí, no como prefieran como prefieran si quieres empezar tú Manuel no, no está silenciada ya no yo estoy convencido hace mucho tiempo de que hay en nuestros países la libertad de crear escuelas en la constitución se lo han hecho pero hay otra vertiente que es la libertad en la escuela no es posible que la escuela forme ciudadanos si no ejerce cotidianamente formas de autogobierno de participación de gestión democrática eso está clarísimo en el cine ¿no? la educación del ciudadano no se produce porque tú lo explicites el rollo sino se vive en la en la banca dice él la educación valórica y ciudadana se vive en la práctica en la banca eso en eso estamos muy muy mal una cosa es una escuela pública y otra cosa es una escuela popular y democrática y en eso estamos eso es un proyecto no es en gran medida una una realidad la segunda cosa que tiene que ver con esto es lo que también yo disculpen que estoy en cinista José Antonio de Sina lo dijo claramente el maestro no forma ciudadanos si él no es tratado como ciudadano en el punto anterior o sea si el maestro no participa en la definición de las políticas de los contenidos de los materiales quien decide los contenidos y las competencias los valores no lo deciden no todos participan casi los maestros por más que hay intentos consultas positivas valiosas entonces lo que él decía solamente si el maestro es tratado él como ciudadano puede formar ciudadanos en su actividad escolar y finalmente termino para no quedarme en la escuela no hay educación ciudadana si las autoridades del ministerio creen que sus funciones de rectoría es administrar el proceso educativo ellos tienen que dirigirse al público ellos son educadores del público ellos tienen que dirigirse hoy día sobre cómo estamos enfrentando un estilo de vida nuevo inevitable como dice bien Madeleine la pandemia se va a quedar en forma distinta como otras tenemos en consecuencia lo que tenemos que ver es cómo estamos como educadores públicos a nivel regional a nivel nacional hablando con la ciudadanía dialogando con las percepciones que la ciudadanía tiene sobre la enfermedad la salida sobre la crisis del medio ambiente sobre lo que estamos viviendo como yo cité en el texto de Cepal Unesco que hemos mencionado ahí hay una una incomprensión del liderazgo educativo en este momento hoy día estamos en un gran momento educativo no solo educativo hace falta política es lo que más falta la conducción política es lo primero para que un país tenga un ruta y un rumbo hace falta empresa hace falta economía pero la educación está hoy central en la modificación de hábitos comportamientos actitudes y valores que son permanentes en una etapa de hoy de incertidumbre por el coronavirus mañana por la crisis mundial ecológica que está recontra preocupante y vaticinada y yo no tengo mucho más que agregar creo que Manuel ha hecho un recorrido solo decir que hoy día la ciudadanía entendía como esta formación de ciudadanos para el mundo global pero también para el mundo local pasa por comprender las complejidades del mundo por formarse también para la sostenibilidad de la vida para desarrollo sostenible pasa por una formación profunda en derechos humanos pasa por una formación en aprendizaje socioemocional que tiene que ver con cómo nos vinculamos también no solo desde lo afectivo en lo íntimo sino que entendiendo la socioemocionalidad en contexto social y que efectivamente eso tiene que ser un objetivo formativo o de aprendizaje explícito en el proceso educativo no en una lógica de la enseñanza disciplinaria tradicional sino que en esta lógica de ciertos aprendizajes que son necesarios para la vida social para la vida con otros pero que se forma de manera intencionada a través justamente de los espacios de participación de la formación de ciertas habilidades para comprender para comunicarse con otros para comprender el mundo en el que uno está y el rol que toca cumplir y eso es importante que sea un aprendizaje que se va desarrollando transversalmente en todas las actividades escolares eso sería lo único que yo podría agregar que es bastante bueno no es fácil decirlo pero no es fácil hacerlo es verdad me llamó la atención a mí como se formula la pregunta dice cómo integrar la tarea educativa a la reflexión en realidad toda la tarea educativa tiene que ser reflexiva hemos luchado tanto contra una educación mecanicista se ha dicho el aprender de memoria y ahora ponemos el énfasis con mucha razón en desarrollar pensamiento crítico aprender desde muy pequeñitos a darle la palabra al otro y Catalina ha mencionado algo que yo considero importantísimo es la formación docente con enfoque de derechos todos los docentes deberían conocer al dedillo la convención de los derechos del niño por ejemplo ese es un documento que yo aprecio muchísimo es muy muy rico y si lográramos implementar todos sus artículos tendríamos otro tipo de sociedad el derecho a la participación es clave en la formación ciudadana definitivamente y un maestro muy digamos pegado a cosas curriculares bueno inmediatamente lo ligo a todo lo que es comunicación no hay participación posible si no hay capacidad de comunicarse con el otro como acaba de decir también Catalina ¿verdad? entonces para no agrandar el asunto yo recomendaría al docente que ha formulado la pregunta que leyera la convención de los derechos del niño para que viera cuán rico es y cuánto puede hacer él como docente para que ese articulado sea realidad y una de las cosas que todo maestro debe tener muy presente es que en la clase quien debe tener la palabra con mucha frecuencia son los niños los estudiantes a cualquier edad un maestro no es un orador no debe ser nunca una persona que dicta clase como se decía antes ahora sabemos que la interacción docente alumno eso es el mejor terreno el terreno más fértil para crear conocimiento o para cuestionar conocimientos casualmente para tratar de idear otro conocimiento entonces una recomendación muy simple trate usted de conversar siempre con sus alumnos lo más retador es la pregunta que se hace nunca haga preguntas que se responden con sí o no hágase preguntas que sean el tipo cómo por qué para qué y las respuestas de los niños van a tener mucha coherencia estoy hablando de niños pero en realidad ¿por qué? porque son capaces de hacerlo desde la educación inicial el reto del maestro es formular las preguntas adecuadas para que el niño exprese su pensamiento su opinión su crítica ¿verdad? y yo le haga caso y yo lo escuche yo lo escuche como adulto maestro y qué sé yo entonces el derecho la formación docente para empezar tiene que tener un enfoque de derechos y el nuevo currículum de formación docente aquí en el Perú lo tiene pero hay que batallar para ver que se implemente con ese verdadero enfoque igual que está el enfoque de género pero curiosamente tanto lo necesitamos a nivel de toda la sociedad tenemos una política nacional de igualdad de género y sin embargo en educación es el enfoque menos trabajado menos trabajado en los propios currículos ¿verdad? y también los docentes yo los defenderé siempre no lo defienden porque ellos no están formados porque no nos hemos preocupado de formarlos en lo que es enfoque de género en toda su completud y justicia sobre todo hasta ahí no más creo que hemos conversado bastante ¿verdad Ander? ha sido un placer para mí participar con ustedes en este conversatorio muy bien llamado bueno muchísimas gracias Madeleine Manuel y Catalina por su participación de verdad ha sido un conversatorio bien enriquecedor espero que a nuestros asistentes les haya gustado tanto como a mí y yo creo que tanto como a ustedes también y darles una vez más las gracias por la increíble labor desde UNESCO y CEPAL para el informe y para Madeleine y para Manuel también con la ponencia y con la labor que vienen desarrollando día a día agradecerles a todos y a todas y espero verles pronto les invito a leer el informe y a visitar la página tanto del observatorio como de la campaña peruana por el derecho a la educación muchas gracias cuídense mucho adiós gracias muchas gracias gracias a ustedes Gracias por ver el video.